Profe, profe, ¿nos vas a compartir cómo planear un curso en línea? ¡Ay, cómo me veo de simpático allí! ¡Ja, ja, tini cerebrotes! ¡Qué maravilla saludarlos! ¡Feliz Día de Reyes para todos! Y como lo prometido es deuda, vamos a planear un curso aquí en vivo y les vamos a compartir cómo lo hacemos porque probablemente te sirva. Vamos a planear el curso y luego vamos a planear las lecciones y esta va a ser una serie de videos. Van a ser unos videitos sencillos en los que vas a aprender varias cositas. Por lo pronto, te queremos decir para empezar que lo que se hace a manera de planeación generalmente es elegir una forma de planear, una de las metodologías de planeación. En este caso, vamos a utilizar una metodología virtual de diseño instruccional que se llama ADIE. ¿Qué es diseño instruccional? Es la forma de cómo nosotros nos preparamos profesionalmente para llegarle a nuestros aprendices, a nuestros estudiantes, en este caso a ti. Y ADIE me gusta muchísimo, muchísimo, es quizá la más popular de todas las metodologías porque en cinco momentos, como lo ves acá, llegamos a una gran solución. ¿Listo? Vamos a verlos detalladamente. Primero, analizar, diseñar segundo, desarrollar tercero, implementar y evaluar. Y fíjate que se va armando una florecita. Esa florecita la vamos a ir mirando punto por punto. ¿Qué tenemos que hacer para poder empezar? Pues definir, en el caso de planificar, para qué se planifica. Y ahí está Flip para ayudarnos. Cuando nosotros vamos a planificar, tenemos que tener en cuenta muchas cosas, pero lo primero es el tiempo. Es muy probable que en tu institución el tiempo de planificación no esté, no exista. Hay muchos de nosotros a los que planificar nos toca en nuestras horas aparte, por eso lo estamos haciendo ahorita. Este es un curso que vamos a compartir contigo y te va a servir muchísimo. Es obligatorio para Cerebrote, y ojalá para todos ustedes, la planificación por cinco motivos. Primero, la empatía. Es importantísimo. No hay otra forma de entender a quién le estamos hablando, si no es planificando. Segundo, cómo vamos a conseguir ese objetivo de aprendizaje. Nos ponemos allá a la meta y vamos tras ella. Tercero, es la mejor forma de generar los contenidos ideales para ustedes, para nosotros, para nuestros estudiantes. Cuarto, es la forma de igualdar todas las condiciones, tanto la de los profesores, la de los directivos y la de los estudiantes. En todo momento vamos a tener igualdad de condiciones para tiempo, para recursos, para preparación y demás. Y quinto, vamos a hacer la integración de todos los recursos a un proceso. Vamos a revisar por medio de la planificación cuáles son las herramientas que tenemos, cómo es que lo utilizamos, cuándo lo utilizamos, y de la mejor forma para hacerlo. ¡Listo! Entonces, haciendo ya el inicio, y para poder dirigirnos a armar nuestra florecita, la recuerdan tan hermosa, tenemos acá la fase número uno, el primero de los cinco momentos que nos van a llevar en esta serie de videos a planificar un curso virtual para que lo hagas con facilidad. Se llama analizar. ¿Qué es analizar? Antes de hacer cualquier recurso, antes de soltarnos a hablar, nosotros debemos hacer una pausa activa y decir, oiga, ¿qué es lo que nosotros hacemos dentro de nuestros cursos? Primero, vamos a buscar cuál es el objetivo del curso. Ya les voy a poner un ejemplo puntual de lo que estamos haciendo nosotros, pero en la fase de análisis, tú vas a decir qué objetivo tienes, cuáles son las características del grupo al que te estás refiriendo, si tenemos o no tenemos pre-saberes para este tipo de formación, el tiempo en el que lo vamos a hacer, y el tiempo en el que se va a desarrollar, y el entorno de aprendizaje. Esto sirve para virtual, para presencial, para e-learning, para e-learning, para todos los modelos de aprendizaje. Hoy, después de que nos dimos cuenta que el computador ayuda muchísimo, pues el ADIE es una súper herramienta. Y cuando me refiero a generar todos estos puntos, me refiero a que nosotros vamos a hacer un archivito en Word, como lo ven aquí, que es muy sencillo. Esta infografía, yo te la voy a compartir, no te preocupes, para que tengas ahí los puntos que debes subrayar, pero por lo pronto quiero que contestes estas preguntas. En este caso, nosotros vamos a hacer un curso corto, pero tú, en tus cursos, lo vas a aplicar de la misma manera. Primera pregunta del análisis, ¿cuál es el objetivo del curso? Ah, bueno, entonces nosotros hicimos un curso que se llama Cómo hacer una clase en video, que te la voy a compartir a continuación, y miren, estamos echando pólvora por eso. El objetivo dice, lograr que los profesores se graben en una clase de manera genial, con sus propios recursos, inclusive solamente con teléfonos inteligentes, como lo hacemos en Cerebrote, y que quedes igual o mejor que nosotros. Las características del grupo, recuerden la segunda. Ah, bueno, entonces, ups, aquí nos había quedado mal. Las características del grupo son maestros de habla hispana en cualquier ciudad, país, y todo el espacio que hablemos español, que quieran en todos los momentos compartir contenidos de calidad con sus estudiantes. Punto. Dejándolo grabado. ¿Para qué grabarnos? Lo vamos a ver en el curso, pero básicamente es gente que se quiera grabar para hacer clases en video. ¿Listo? ¿Qué presaveres necesitamos? Nada, pero básicamente, que tengamos un teléfono inteligente, sí, en lo posible, ojalá con cámara como este que yo tengo aquí paradito, y el manejo de un correo electrónico. Es importante, porque al manejar un correo electrónico, conocemos repositorios, conocemos algunas aplicaciones en las que vamos a ir colocando nuestros videos. ¿El tiempo del curso? Ah, entonces el cuarto momento me dice, para el tiempo del curso, lo que tenemos que hacer es dividir en dos espacios, el trabajo de acompañamiento y el trabajo individual. La formación presencial trabaja tres a uno. Nosotros hacemos casi todo en el salón, y lo que el estudiante hace en su casa de tarea no es tan grande. En la formación virtual se invierte la metodología. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener un curso semi-virtual, porque vamos a tener unos encuentros en vivo, en los que vamos a trabajar 28 horas, o sea, es decir, 15 días más o menos con dos horas diarias, eso da aproximadamente 28, y 20 horas de trabajo autónomo o práctico, para un total de 48 horas. El curso que estamos planeando ahorita es de 48 horas. Tú lo vas a planear, si tienes colegio por trimestres, ¿cuántos meses? En meses los divides, ¿cuánto es de trabajo personal? ¿Cuánto es de trabajo autónomo? ¿Cuánto es de trabajo compartido? Siempre, recuerda, de aquí depende que el estudiante no diga, oye, tengo muchas tareas. Hay que planearlo, hay que planearlo porque nosotros a veces no nos damos cuenta de la cantidad de tareas que le ponemos, y aquí es donde me doy cuenta. ¿Cuántas horas tiene él de trabajo? ¿Y en esas horas qué actividades le puedo colocar? Y por último, el entorno de aprendizaje. En este momento, como les digo, va a ser virtual, casi que virtual en su totalidad, pero si es presencial, hay que colocarlo aquí. ¿Cuál es el entorno de aprendizaje? Entonces, el entorno de aprendizaje que yo tengo ahorita es un LMS, que es una plataforma, cerebrote.com.co, que te lo dejo aquí en la descripción, en donde va a reposar dos tipos de contenidos. Un tipo de contenido infográfico, como este, que yo sé que lo aman y que les gusta muchísimo. Temas aquí, de manera infográfica, toda esta la vamos a llenar, ¿sí? Pero sé que les gusta muchísimo este material, entonces allí va a haber mucho material de esto, y va a haber mucho material de video, que es el material que a ustedes y a mí nos une en este momento. ¿Bien? Aparte, vamos a tener dos encuentros en vivo, con esas personas que se inscriban a nuestro curso, va a ser espectacular, porque es en la hora que ustedes puedan, y mensajería directa con el profesor. Aparte, pues, como el LMS, deja que usted revise los contenidos cuando quiera, usted va a tener la posibilidad de revisar las veces que quiera. Ahí está. Entonces, hicimos la fase de análisis completa. ¿Listo? Ya está la fase de análisis. Tenemos que pasar a la fase de diseño y desarrollo, pero lo vamos a revisar mañana, porque ya por hoy está larguito el video. Cuando nosotros entramos a diseñar y a desarrollar, debemos tener supremamente claros estos puntos, porque es probable que allí nos surjan nuevas dudas. ¿Qué curso estamos haciendo? Estamos haciendo este curso, cómo hacer una clase en video, del cual te invitamos a que te suscribas, aquí ya tenemos un poquito más avanzado el desarrollo, porque el regalo de Reyes incluye un prelanzamiento. Entonces tenemos unos costos para tu país muy económico, es casi regalado, para que aprendas a partir del martes entrante, que es 12 de enero, a grabarte sin ningún problema con dos encuentros en vivo con nosotros, personalmente conmigo, en el que vamos a solucionar todas las dudas. Esta dirección de donde puedes adquirir el curso, que en el caso de México son 215 pesos, en el caso de los países que están dolarizados como Ecuador, Estados Unidos y demás son 11 dólares, y para nosotros en Colombia son 38 mil pesos, colones son 6 mil 900. Todos estos valores los vuelves a tu moneda y ya está, para que lo puedas tomar. Nos das el voto de confianza y el martes entrante despegamos, cuando terminemos de planearlo todo, ya lo tenemos, pero para poderte enseñar cómo hacer los contenidos y todo, lo vamos a llevar paso a paso, hasta que llenemos todos estos huequitos en blanco. Todos estos huequitos en blanco van a ser las otras fases de nuestra planeación. Entonces, para resumir en este momento, el video de lanzamiento de hoy de Día de Reyes es, vamos a planear un curso con una metodología instruccional, que se llama ADI. Son 5 momentos, y en esos 5 momentos empezamos por el análisis, que lo vimos hoy. Esta es una videoclase. Yo me preparo para no hacer más de 15 minutos, y poderte dejar en claridad los puntos necesarios para el análisis. Todos estos recursos los vas a encontrar en el último video, de los 5 que hagamos de la planeación de nuestro curso, de manera infográfica, para que los tomes, los cojas de apuntes, y totalmente gratis, planes tus cursos. Si tienes preguntas, déjanoslas saber. Yo soy Luis Fernando Botero, y estoy súper feliz, súper motivado, porque este curso que estamos haciendo para ti, va a salir supremamente bien, y muy pronto. Ya hay una plataforma de lanzamiento, en la que te puedes preinscribir. Estos costos son de lanzamiento, hasta el 12 están. El 12 cambia por el valor real del curso. Realmente el curso es este. Miren tan bonito Tini como nos lo vende. Curso nuevo 2021. Cómo hacer una clase en video, y vale 24 dólares o 489 pesos. Así que si lo compras hoy, te está haciendo un descuento espectacular, tú a ti mismo, como regalo de Cerebrote. Si quieres más información, escríbeme. Yo estoy acá en cerebrotevirtual.gmail, todos los datos están en la descripción, y mañana vamos a pasar a la segunda fase, de nuestra planeación, que se llama diseñar. Cómo diseñamos todos los recursos, que nosotros les vamos a llevar a ustedes. En el mejor de los casos, nos vemos a esta misma hora en las noches, que sabemos que es la hora de descanso, para muchos de ustedes, y con todo el gusto, duramos todo el día, contestando las preguntas que tengas. Hasta pronto. Nos vemos aquí en Cerebrote, te puedes suscribir, para recibir todo este material gratuito, de parte de nosotros, con mucho cariño para ti. Adiós, Feliz Día Reyes.